¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor Z Gaming con War Thunder, este juego gratuito, free to play, que nos está encantando a todos. Ha tenido muy buena recepción en el canal y me ha gustado mucho, me habéis dicho Mayor Z, es que no hay casi o no hay gente que suba War Thunder en español, así que ¿por qué no te vices este juego y eres, digamos, el principal en esto y yo? Vale, pues genial. Y encima os dejo el link en la descripción para que os bajéis este jueguito de tanques, de aviones, free to play gratuito, ya sabéis. Y bueno, pues nada, seguimos mejorando nuestros vehículos, jugando tanto en aire como en tierra, así que todo mola un jodido piñón. Bien, esta vez vamos a jugar con Alemania, con tanques, porque digamos es la facción que más evolucionada tengo en este plan, o sea, en tema de tema terrestre. Entonces tengo un Panzer II, tengo luego otros tres Panzer II, tengo luego un Stug III y un Panzer IV. Así que vamos a ello, vamos a una batallita. Lo que pasa es que ya os digo, en terrestre suelo tener muy mala suerte. No sé por qué el enemigo se me resiste mucho, o sea, intento disparar a la escotilla, al centro del cañón, a las ventanillas, a los lados, a la retaguardia. Y aún así no les peto, y luego viene un capullo, me pega un disparo y ya me revienta todo el vehículo de un solo toque, que manda huevos. Yo qué sé, quizás el Stug sí es cierto que me resiste un poco más, pero no sé, todo me lo revientan bastante fácil. Bueno, tengamos en cuenta que el Panzer IV, aunque tiene un buen cañón y fue utilizado hasta, digamos, momentos bastante tardíos de la guerra, es un tanque que, en esencia, en cuanto a blindaje, no es de lo mejor que hay, a no ser que vayamos a las versiones mejoradas del Panzer IV. Pero lo que es el Panzer IV, digamos, de la época temprana de la Segunda Guerra Mundial, pues no tiene mucho blindaje, es una putada. Pero bueno, vamos a ello. Bien, destruir todos los vehículos de tierra del enemigo. ¡Hostia, espérate un momento, que me he equivocado! Estoy yendo a una batalla aérea, ya decía yo que este mapa me sonaba. Pues solo tengo un puto avión. ¡Tete! ¡Tete! ¡Vamos con los alemanes! Voy a ser un Aeronazi. ¡Aeronazi! ¡Aeronazi! ¡De la Wehrmacht! Vale, pues vamos a empezar con una batalla entonces aérea y luego haremos una terrestre. Es que esto se cambia en la parte de arriba, pero bueno, me he equivocado, ¿no? Pero bueno, también quería probar este avión, tenía ganas, así que a ver qué tal. De verdad, yo os digo una cosa. Esto de tener una cruz negra en lugar de la asbástica es que me sienta como el culo. O sea, es en plan un error histórico garrafal. Que no es que sea un error, no es que lo hayan hecho sin querer. Es que lo han hecho a posta porque como tienen jugadores rusos, para que no les echen la peta en Rusia al juego y se pueda jugar y, digamos, no lo prohíban, no puede aparecer una puta asbástica en todo el juego. Lo cual me parece una estupidez y una infantilada y, bueno, típico de la política de los vencedores de la guerra, ¿no? Bueno, y de los vencidos también, porque el Implatron, no sé si en Alemania también hay mucha movida con eso de poner esvásticas y rollos de esos. Es que de verdad, me duele a los ojos ver una cruz negra. Es en plan, ¿eso qué coño es, tío? Los cristianos malvados. ¿Soy un alemán cristiano fascista o cómo va esto? Madre mía. Bueno, tengo solo un avión, solo una oportunidad para volar con esto. Así que ya me puede salir bien. Vamos, rápido. ¡A por este! Te tengo, Piatz. Toma, 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 toma. Ven aquí, putita. ¡Oh, my God! Bien, ahí estamos. Toma, toma, toma. Cuando te quedes quieto, te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Toma, sí! ¡Sí! ¡Sí! Como a lo Cristiano Ronaldo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Jódete, cabrón, que ya estás toquemado. Estás toquemado. Estás toquemado de esto ya, ¿eh? Deja, deja, deja el juego. Deja el juego. ¡Eh, eh, eh! Ahora me están intentando desde mí. No, 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 ¿eh? Ahora. Venga, un disparito más, un disparito más. Venga, tío, ¿cuánto le queda a ese tío para caer? ¡Ya he empicado! O sea, la mierda ya. Ya le he quitado las alas. A tomar por culo. Me desentiendo de esto. Ya está. A pastar, a pastar. Joder, que ya... Que cuánto daño le había hecho, ¿sabes? O sea, no sé si me explico. Vale, me he cargado a uno. Sí, efectivamente. Me sale ahí. Así que, GG. Buen biplano aeronasi. Aeronasi. Vamos a ver. ¡Eh, eh, eh! A mí no me pilláis. A mí no me pilláis. Estoy sí. Mío. Le he hecho la 13-14. Vamos, vamos, vamos. Y ahora, ¿a dónde coño voy? Va por los vehículos. Venga. Vamos a cumplir los objetivos. No seamos bronces aquí con las muertes. ¡Hostia, su puta madre! ¡Venga! ¡Media vuelta, media vuelta! ¡Hay que liársela de nuevo! ¡Eh! Buenísima, buenísima. No gano para flips, ¿eh? No gano para flips. Debería estar en el puto circo en lugar de en la guerra. ¡Oh! ¡La madre! Se ha pasado cerquísima. Chaval. Hijo de puta. ¡Ah, está! ¡Otro más! ¡Uh! ¡Fuck yeah! ¡Que llevo dos, tete! ¡Que llevo dos! ¡Soy el puto varón rojo! ¡Madre mía! ¡Ah! ¿Os imagináis que el varón rojo hubiera sido un mote para un varón comunista? Habría molado. Vamos a ver. Aquí están los míos, ¿vale? Mis vehículos de tierra. ¡Coño! Dejad de dispararme, hijos de perra. ¡Oh! ¡Otro flip! ¡Otro flip! ¡Venga! Que es la mejor manera de zafarse de todos estos bancos. ¡Hala! ¡Ya está! ¡Bitch, please! ¡Bitch, please! Eso sí, tengo ya todo bastante tocado. Fijaos en mis alas. Están hechas todo mierda. ¡Deja de pegarme, hijo de puta! Ya me cago en tu puta estampa. ¡No, no, no, no! Que iba a caer ahí un poco. Vale, están en el borde del mapa. ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! Voy a volar más alto. Voy a volar más alto. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Venga, venga! ¡Otro flip! ¡Otro flip! ¡No hay huevos! Luego voy a caer en picado A ver si me zafo de él de esa manera Pero ya me falla el ala, eh No puedo hacerlo muy a ras de suelo Ahí está, bien Aquí mejor, creo que me he zafado de él Soy demasiado duro de pelar Soy el puto varón rojo, bitches Ese está muy lejos, como para que los disparos sean efectivos Anda Vamos a acercarnos un poco más Me voy a poner en su cola De nuevo esto suena muy mal No, hijo de puta, no huyas No huyas Ahí, 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 americano, cabrón Capitalista A ver, venga, venga, venga Va, 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 va No quiero hacer la táctica kamikaze, no me obligues No me obligues a sacrificar mi avión No quiero, no quiero Hostia, pégale, oh, mierda Fuck my life Fuck my life Me he cargado otro puto avión más Con mi propia vida A pastar A pastar Pero creo que no me cuenta, tío Creo que no me cuenta Si me los cargo así Bueno, el caso es que es una lástima Ya ese era mi último avión O sea, no había más No había más Soy el puto varón rojo Me ha salido hasta rentable Me he cargado, ¿cuánto? Dos o tres aviones A cambio de mi propia vida Not bad, not bad Así que vamos a ver qué conseguimos A raíz de esto Eh, qué tal va en el tema de las investigaciones A ver qué es lo siguiente Qué estamos investigando Vale, esto es lo que estamos investigando En cuestión de aviones, ¿no? Eh, o tengo que seleccionar entre aviones O sea, no sé si tengo que elegir entre Explorar temas de aviación O investigar temas de Infantería mecanizada Yo supongo que serán las dos cosas por separado Digo yo, sería lo normal Pero joder, los alemanes tampoco van mal de aviones, ¿no? Y a ver, a ver, a ver Eh, qué cositas tienen De bombarderos Vale, Jet Bomber Hostia, esto mola un piñón, ¿no? En plan de Final de la guerra ¡Oh! ¡El Jó! El que parece un puto platillo volante Que Dios mío es Copiaron los americanos el diseño de este Para hacer sus nuevos aviones ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Hostia, yo quiero este Yo quiero este, tío Yo quiero este Esto es un puto pasote Es un puto pasote Vale, Tempest O sea, Tempest Tiene nombre Warhammer 40.000 No me digáis que no Y aquí veamos Eh, vale Esto ya es los típicos De final de la guerra O sea, molan un huevo estos aviones Porque resulta mazo de futuristas Molan un piñón Vale, pues Vamos a ver Cambiamos Vale, aquí tenemos aviación Y army Eh, cambiamos a No, a ir, no A tank Arcade battles Claro que sí O sea, podemos jugar Tanto batallas aéreas Como batallas, digamos De infanterías Y terrestres Bien Eh, luego también Si juegas las terrestres Tienes a veces la opción De cogerte un avión Eh, pero creo que Al revés Como que no funciona la cosa Eh, bien Entonces vamos a ver En temas de ejército Vamos a ver Qué tal vamos Vale, tenemos todo esto bloqueado Lo que no comprendo Es por qué Esto lo puedo ver Y esto me sale todo en rojo Cuando realmente No tengo ninguna De las dos cosas Esto Eh, te pone que es Con Movidas Eh De dinerito De prestigio O sea De lo que Te pagas Digamos Para dinero del juego Y supongo que Después de todo esto Del Jackpain Jackpainter Y luego del Panzer Versus Wagen Vale Luego supongo Que terminarán metiendo El Maus Porque El Maus creo que no está No me hagáis mucho caso O si no Si no sale de aquí El Maus debería salir Del Jack Tiger O sea, como último tanque Todavía y nuevo El Maus fue un tanque Súper, súper pesado Eh En mitad, digamos Estábamos encargado por Hitler Fue uno de los últimos Digamos Progresos tecnológicos De La Alemania nazi Y bueno Estaba diseñado para ser Un tanque súper pesado Y súper enorme Entonces tenía el blindaje Del Copón Pero no pasaba de los 22 kilómetros por hora Era una bastada Eh Y no sé si Llegaron a hacerse Dos o tres prototipos Y solo uno Llegó a entrar En batalla Y otro fue capturado Por los rusos Entonces La verdad es que Fue un poco de fail Además que se intentaba Que fuera más bien Algo de prestigio nacional O sea A ver quién tenía El tanque más grande Esto era como Medirse las pollas Pero directamente En la segunda guerra mundial Vale Y aquí Vale Pues estamos investigando Lo que es el siguiente paso De el Panzer Un Panzer Un Panzer 4E Bien Pues vamos a batalla Vamos a batalla terrestre Con estos tanquesitos Nos ha salido Una muy buena Batalla aérea Con este avión Alemán Un buen like Por eso Pero ahora Falta una batalla terrestre Que es para lo que Realmente venía El ejército alemán Sin embargo Aunque venía para jugar Con el ejército alemán Y la mayor parte del vídeo Va a ser del ejército alemán Yo al final Voy a llamar esto El puto varón rojo Es que está claro El vídeo tiene que ser Llamarse el varón rojo Porque es que Me he cargado a varios Con un puto biplano De mierda O sea Que más queréis Aunque realmente El varón rojo Utilizaba un triplano No un biplano Pero bueno Eso ya son Cuestiones Y movidas varias Me pregunto realmente Si el triplano Valía para algo O sea No sé A lo mejor Le daba más estabilidad Le hacía girar más rápido Y encima Le daba más consistencia Digamos Más estructura En cuanto a A la nave O sea Podía perder a lo mejor Un mayor número de alas Pero no sé Yo lo pienso Y digo Coño Tres alas Serán más fricción Frente al viento Y encima más peso O sea A mí no me haría mucha gracia Tener tres alas A no ser Que a la vez Fueran alas más cortas Lo cual podría tener Un poco de sentido Pero No sé yo Los ingenieros alemanes De la primera guerra mundial Sabrán Lo que se hacían En la segunda guerra mundial Bueno pues estaban todos Un poco locos Con hacer la cosa más chunga Y tal Pero en la primera A menos en cuestión de aviones Sabían lo que hacían Me acuerdo haberme informado De los avances tecnológicos De los biplanos Durante la primera guerra mundial Y el problema principal Que tenían Era cómo hacer Pasar las balas Desde el avión Hasta más allá De las hélices Entonces Creo que los alemanes Hicieron un sistema Para digamos Coordinar el disparo Con las hélices Mientras que los franceses Hicieron unas hélices Todavía más tochas Para que simplemente Si las balas Terminaban dando En las hélices Rebotaran en las hélices Mazo de Paleto Todo Pero bueno Eran los principios De la aviación Digamos Moderna Bélica Entonces Tampoco le ibas a pedir Mucho al tema Bien Pues salimos En este mapa Urbano Con un Panzer 2 Ay madre mía Es que Yo veo Panzer 3 al lado Y me da puta vergüenza Ir con un Panzer 2 Pero supuestamente El mío Es masaje Supuestamente Luego no lo será Pero Oh Venga tú El blitz Bueno no No es un blitz Es un camión con orugas Que guapo tú Me encantan este tipo De vehículos Porque te hace sentir Que el juego es mucho más humano Porque terminas viendo A gente Aquí Ahí están Los conductores Mola un piñón Mola un pegote Un Stug Otro Wagen Por aquí Y Ala, ala, ala Pero chato, chato, chato Cuidado ¿no? Joder Esta gente va Como locos Decís el tráfico hoy en día Pero ¿Y en la segunda guerra mundial qué? Era un puto infierno El tráfico en la segunda guerra mundial Mira es en plan de Vas por la carretera Se pone en rojo Sí, una puta mierda Toma Dejete de los cojones Ahí está ¿Y qué tenemos por aquí? ¿Qué tanque es ese? No sé por qué Me ha sonado a ruso Pero no sé de qué coño será Vale, me da igual Vamos a ver qué hay enfrente Que todavía me van a reventar a mí ¿Sabes? Que estoy aquí en todo el medio Ahí está, ahí está Chupaos esa Chupaos esa No sé si he dado a alguien O me lo he cargado o qué No, no creo que me lo haya cargado Si tengo una munición de mierda Ya está, ya está Ya está Ya me han hecho Normal, normal Soy un puto Panzer II Pero fijaos Fijaos Pero es que fijaos Así me matan en todas las putas partidas Me pegan un disparo Por puta chorra rebota Y me mata a toda la tripulación O sea, sin embargo Yo le pego a él 20 disparos Y no pasa nada Vale, que sí Que este era un tanque De mierda Pero ahora me cojo el Stug Y va a pasar lo mismo Incluso si me da en la parte diagonal En la parte angular Del blindaje En la bala En lugar de rebotar Y salir fuera Me va a venir adentro Es que lo estoy viendo O sea, ya veréis Ya veréis Porque esto me lo conozco Que no es la primera vez O sea, supuestamente Ahora vengo con el Stug Que es un tancazo de la hostia Lo podéis tomar como Artillería autopropulsada O antitanque Lo que queráis No es el típico tanque O sea, no tiene la misma movilidad Pero luego además Tiene supuestamente Más blindaje y todo el rollo Pero luego te ves con estas De que te meten un disparo Te meten justo el disparo Por chorra En la parte plana O si no te lo meten En la parte plana Te lo meten en cualquier parte Que da igual Lo que suceda Te mata a toda A toda la tripulación Que es que me hace mucha risa Y luego encima Yo estoy yendo Con munición perforante Ahora mismo Lo que habéis visto antes Es básicamente una tanqueta O sea, el Panzer II No estaba diseñado Para ser un antitanque Ni mucho menos De hecho, el Panzer III Y el Panzer IV Son evoluciones Para ser antitanque Y artillería Entonces Son la versión mejorada Con un mejor cañón Y ahora yo tengo un cañón Mejor que el de antes Pero aún así Es que no creo Que lo vaya a conseguir Porque es que Tengo esa suerte Tengo esa suerte Vamos a ver ahora Voy a irme por esta parte Que hay un Stug Y... ¿Qué coño es esto? ¿Un ataque aéreo o qué cojones? Su puta madre ¿Antillería o qué? A ver qué hay por aquí A ver, a ver, a ver No veo a nadie No sé vosotros Pero... ¡Hostia puta! ¡Hala! ¡Ya está! Fijaos la suerte que tengo Había cuatro tanques Y me da a mí Me cago en su puta madre Tete Me voy a aficionar A las batallas aéreas Porque es que yo No doy ni una en tierra Pero no porque no sepa jugar O sea, sé mover al tanque Sé elegir la munición Sé para qué sirve cada munición Sé disparar Sé incluso darle en la puta ventanilla Pero es que da igual Que le den la puta ventanilla El hijo de puta no muere La primera partida Que tuve en el juego Me salió bastante bien Ataqué por la espalda Todo el rollo Movidas Pero ahora incluso Con mejores tanques No doy ni una Yo digo A ver por aquí ¿Dónde coño está el contrario? A ver, a tomar por culo A la derecha, ¿no? Vale Ahí he... He disparado rápido Para darle cuanto antes Vale, ahora Un poco mejor En la parte blanda Vale, pues le doy En la parte angular Un poco más arriba entonces Ahí le he dado bien Joder Y es munición perforante Voy a probar con la otra A ver qué tal Vale Uh, uh, uh Repara, repara Joder, ya me han jodido El vehículo Ya no disparo Y me siguen disparando Oh my god Y necesito 20 segundos O 30 para repararme Al completo Ala, ya me han jodido de nuevo Y cuanto más me disparen Más necesito para repararme Y no me puedo mover Mientras estoy reparándome Así que Vamos a ver Ahora, ahora ¿Ya? O ese tanque ya está destruido Es que encima Cuando están quietos los tanques No sabes Si te están trolleando O si Eh, pues eso Oh my god O si están muertos Vamos a ver Muévete ya Joder Es que no dejo De estar en reparaciones Me están jodiendo Me están jodiendo sin parar Aliados ¿Queréis ir adelante un poco Y ayudarme Joder Que me están reventando Su puta madre Ya está Ya está Ya está Que vaya otro ¿Sabes lo que te digo? Ya estoy Harto de llevarme las hostias De hecho no sé Ni cómo he aguantado tanto Con esa reparación de mierda No me he encontrado ¡Hala! Toma Por hablar Por hablar Vámonos de aquí ya O sea Vámonos de aquí ya No, no, no Repara 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 Joder con las reparaciones Estoy haciendo de cebo humano Yo lo veo Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Ahora por la derecha o qué? Vale, muy bien Ahora me han vuelto a joder La oruga derecha O algo así Y bombardeo aéreo ¡Madre mía! ¡Hala! Tomar por culo Se acabó Se acabó Madre mía Chaval Voy a sacar El Panzer IV Que es más móvil No es tan ortopédico Como el Stug El Stug Tiene mejor blindaje Y lo habéis visto Ha durado lo suyo Pero este a lo mejor Con el mismo armamento Un armamento similar Pues puede moverse más fácil El Stug fue un vehículo Que se utilizó Sobre todo contra fortificaciones En momentos tempranos de la guerra Funcionó muy bien Apoyando a la infantería Pero no estaba pensado Realmente para enfrentarse A otros tanques O sea En general digamos Que le daba al ejército alemán La potencia de fuego Que le faltaba Era un tanque decisivo Y a lo mejor Sí que funcionaba Contra otros tanques Pero no estaba tan pensado Para digamos Guerra de infantería mecanizada Como puede estarlo Pues los Panzers III y IV O sea eso A cada pelotón O cada montón de infantería Se le daba un Stug Y venga Para adelante Oh my god Oh my god Toma Cabrón No me jodas O sea A mí me han pegado un tiro Y ya me han inmovilizado Bueno Bueno también es cierto Que ahora estoy luchando Contra cuatro Yo solo Soy un puto cebao Pero es que los míos Se están amariconando Y no avanzan Se están todo el rato Campeando detrás de un puto edificio Y los otros Reventándonos a hostias Claro normal Normal que muera Normal que muera Los aliados están avanzando Sistemáticamente Y aquí mi eje Pues está haciendo Puta mierda Porque está haciendo Puta mierda Y ahora que Ahora vas a ganar Con un Panzer II Ahora te mueves Hijo de puta Nos están reventando ¿Veis? Esta es la típica batalla Que sufro Terrestre O sea No sé por qué No sé si los enemigos Sacan vehículos más tochos O mi ejército Está lleno de noobs No lo entiendo Pero no dan Ni una Ni una Luego encima Batallarán Como puedan batallar Porque aparte de batallar mal Es que no cumplen los objetivos Entonces No sé Tete Ya no me queda nada Vamos a volver al hangar Que además claro Yo juraría Que me quedaban Todavía Tres Panzer II Por sacar Pero entonces debe ser Que tenemos un máximo De vidas que gastar O sea que a lo mejor En el garaje Podemos tener los vehículos Que queramos Pero podemos utilizar Solo un cierto máximo Entonces ahí hemos tenido Unas medallitas Habrá sido El corazón púrpura Por haber muerto En combate Pero no sé qué Más me pueden haber dado aquí Si no hemos hecho Una mierda Hemos perdido el Stug Hemos perdido el Panzer III Y no sé si hemos podido sacar Un Panzer II Ahí para que nos revienten El ojal O sea Poco más Y ahora pues claro Me está costando Seguir avanzar Seguir avanzando Con todo esto Me gustaría tener El Panzer II Me gustaría tener El Tiger II El King Tiger Y pues me gustaría tener También este Jack Tiger Debería buscar información Sobre este Para enterarme De realmente Cuál fue su papel En la guerra Y bueno Estos cazatanques Pues también Molan lo suyo Veamos por aquí Vale O sea Hay aquí Tema interesante Hay tema interesante Tanques pesados De los buenos Buenos Vale pues Tengo todavía Bastante Hostia Aquí El Jack Panther Vale El Otro Más cazatanques En serio O sea Tenemos dos ramas De cazatanques Por la derecha una Y por la izquierda otra La primera evoluciona Desde Joder Que tanque es este PZ38 Si no parece Ni un tanque alemán Bueno Por la estructura del casco Si pero no por la torreta Parece además Como un mazo antiguo Si bueno Tiene que ser por huevos Pero vamos Que no es de la gama Panzer Esta típica Que vemos por aquí O sea Si que lo es En cuanto a cuerpos Es un Panzer Más Pero este no le conocía No es tan famoso Como los otros Vamos a ver Por aquí Vale 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 Tienes este Joder que curiosa La evolución Vale pues tiene Su forma de ser Y aquí tenemos Este que no comprendo Para que coño sirve Porque este Le estuve testeando Y es un vehículo ligero Va rapidillo El disparo que Mete Es bastante llamativo Pero en realidad No sé No creo que pueda pegar Como otros tanques A lo mejor Tiene Pues munición Penetrante Y eso puede molar En plan como Los fusiles antitanque De la segunda guerra mundial Pero no sé Yo no me fiaría De llevar esto al combate Os voy a testear este vehículo Para que lo veáis Yo ya lo he testeado Es bastante curioso Mola mucho de manejar Pero es que es eso Tendrá un blindaje Super ligero Y no lo voy a terminar de ver Luego en combate Se me va a hacer muy raro Llevar esto En lugar de un tanque Esto ya Si protesto por el Panzer II Por llamarlo yo Una tanqueta Esto ya es una tanqueta Con todas las letras Entonces fijaos Ahora vais a ver Como dispara Parece una tanqueta Del Battlefield Bueno iba a decir El Battlefield Da igual De cualquier Battlefield Aparte una tanqueta De Battlefield Entonces Va bastante rapidillo Pero no creo que con este blindaje Vaya a resistir una mierda O sea cualquier disparo Me hace Soy un objetivo fácil Entonces esto supuestamente Me podría valer Para dar la vuelta Y si tengo esta munición Supongo que es la misma munición Que la del Panzer II Es munición de Ligera antitanque Con lo cual Atravesará rápido Digamos El blindaje del contrario Y supongo que me servirá Para matar a la Tripulación Pero yo tampoco Me fiaría mucho O sea esto Contra un tanque De tipo medio O pesado Ya me dirás tú De que coño sirve Así que vamos a salir Return to hangar Return to hangar Creo que sí Volvemos al hangar Y aquí vamos a echar un vistazo Porque esto evoluciona en algo O sea A ver veamos Sí Pues sí Evoluciona Bueno no evoluciona Simplemente podemos descubrirlo creo No sé si es a partir de esta línea Que tienes dos De investigación O a partir de esta Pero vamos Es un vehículo que está ahí como solo Es eso Pues un vehículo Ligero Madre mía Pero me gustaría utilizarlo Pero no sé Tendría miedo de venir Todavía con menos blindaje O sea yo quiero Un King Tiger Quiero un Panther O sea con eso ya me fío O sea con un Cañón Flak del 88 Que revienta un tanque de un toque O Y con un blindaje Super grueso Pues ya eso sería otro cantar Pero poco a poco Vamos mejorando Así que nada Espero que os haya gustado aquí Estas aventuras Con el varón rojo De la segunda guerra mundial Y con el ejército de tierra De los alemanes Os recuerdo Tenéis el juego En la descripción Un link Le clickeáis Y os lo bajáis Ahí todo fácil Y tendréis Todo este jueguito Así gratis De free to play By the face A los españoles Nos encanta lo gratis Así que supongo que Os lo vais a bajar seguro Así que nada Espero que os haya molado Metedle un buen like al vídeo Y ya nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!